Vamos a darle vuelta al disco, amigos, esta bonita canción se llama Tatúa, ¿ves? Vámonos, con mucho gusto para todos. No olvidar, te dejo, pero eso de que te olvidé, no sé. Tatúa que de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver los ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Ay, cariño. Teniendo tu razón, me marcho, víctima de orado. Te lo oigo, me voy, con otro amor el corazón. Me marcho, te juro de que te olvidé, no estoy. Tatúa que de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Así se me hizo vicio ver los ojos, respirar tu aliento, me voy, pero te llevo dentro de mí. Tatúa que de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Tatúa que de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, me voy, pero te llevo dentro de mí. Te llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, me voy, pero te llevo dentro de mí. Gracias, gracias, gracias